Buenas tardes ya, muchas gracias y muy interesante las dos mesas anteriores porque hemos conocido y hemos aprendido mucho de cómo se hace la ciudad, algo tan simple como abrir el grifo o como que se riegue en un parque y no lo encontremos verde o como que la basura que generamos acabe siendo tratada y no nos acabe afectando requiere de un enorme trabajo que hay detrás y que desde luego solo es posible gracias a nuestras maravillosas empresas públicas que son públicas de hecho y que hay que ponerlo muy en valor que Córdoba tiene dos empresas públicas señeras a nivel nacional como son IMAXA y como son SADECO que hoy hemos tenido el honor de tenerlo aquí y gracias a ese trabajo principalmente de los técnicos. Y ahora vamos a presentar y vamos a debatir, vamos a hablar de la economía circular también aterrizándola entre las pequeñas acciones, pequeñas y medianas, acciones que son tan importantes como para que esto acabe llegando a la ciudadanía y acabe funcionando de verdad. Y hay una mesa con la que estoy particularmente ilusionado porque tengo aquí a mi derecha a dos amigos a dos amigos que en el caso de Felipe lo conozco desde hace tiempo. Felipe Molina, por este nombre quizás la gente no te conoce pero todo el mundo sabe que durante un par de veces al año, tres, cuatro incluso, hay unas imágenes maravillosas de tu ganado, de tu oveja pasando junto a la torre de la Calahorra, esas fotos que tienen tantas familias, que tienen tantos niños y tantas niñas y que nos unen con el territorio desde una ciudad como Córdoba que siempre estuvo muy vinculada al sector agrícola pero parece que nos estamos alejando un poco de eso. Felipe, ganadero extensivo y es presidente, bueno acaba de ser elegido presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo de España, ANGEX. Y hay un colectivo que ya cuenta con más de 500 socios a nivel nacional a los que tú representas que no son pocos a pesar de que es un sector desgraciadamente en retroceso. Yo siempre pongo el ejemplo de nuestras veredas, nuestras cañadas, nuestras amplias pecuarias que creo que es la ley más antigua que sigue en vigor en España, que procede de la época de Alfonso X el Sabio que en algunos casos llegaba a medir hasta 50 metros de ancho para que fuera utilizada por un sector económico que siempre fue muy potente en la península como fue la ganadería extensiva y esa memoria que gracias a vosotros se sigue conservando y se sigue usando. Y Manon Pivot, que es una amiga muy reciente, ya es cordobesa, aunque nació en Francia, pero ya es cordobesa, desde luego. Y Manon Pivot representa a una cooperativa que se llama Revelociona, que tiene un nombre maravilloso y que es toda una declaración de intenciones. Desde su taller de bici de la Plaza de la Almagra, no solamente reparan bicicletas, sino que reparan conciencia. Conciencia social, trabajan en otro modelo de movilidad, desde luego el más sostenible de todos, que es el modelo de la bicicleta, en el que todo se aprovecha, en el que todo circula, no solamente la rueda, sino, en fin, toda la tecnología que lleva aparejada. Ahora, el debate lo vamos a plantear al principio con una pequeña intervención de cada uno que nos vaya a contar en qué es lo que estáis trabajando y luego ya entraremos en el networking y en el debate en sí. Y vamos a empezar con Felipe Molina, al que yo le quiero preguntar cómo es el día a día de un ganadero transhumante como tú y desde luego cómo trabajas, que lo hemos contado al principio, para lograr esa circularidad que puedes conseguir a través principalmente de tu ganado y de tu trabajo. Bueno, yo me quería referir al principio a cuando hablabas del colchón y la bañera para el agua. Bueno, después, lo que está hablando la ponente de Sadeco, cómo se aprovechaba el resto de sandía. Lo que ha dicho Lola antes, cuando hablaba del suero que habían hecho el proyecto. Antes, en una casa, en la casa del campo, se aprovechaba todo eso. Ese suero que hoy se quiere reciclar, antes, como eran cantidades más pequeñas, se utilizaba para alimentar el cerdo, por los perros, que le encantaba, y era buenísimo el alimento que tenía. Entonces, fíjate, estamos hablando de un aprovechamiento que ya no se perdía. Lo de los materiales, ¿qué materiales hay? Lo que pasa es que, bueno, ya hay indicaciones que no podemos detenerles porque dicen que parece feo, pero bueno, ¿dónde no hay una puerta que esté hecha de un sumierro? Entonces, bueno, el reciclaje vive desde el principio por ahí. Y cuando nos referimos a ganadería extensiva, que luego si no lo veremos en el vídeo un poco como tal, como nombre, ¿qué es la ganadería extensiva? La ganadería extensiva es la ganadería que aprovecha y come y subsiste y encontramos solamente con los recursos pastables del campo. Y los pocos insumos que entran dentro, en busca de escasez, como por ejemplo de sequía o algo así, se compra algo, pero que normalmente son incluso de entorno, ¿no? Comprar más grano, comprar pienso, pero lo demás, todo es lo que coge en el campo y lo transforma en un producto de calidad que es la carne o la leche que se utilice, pero bueno, sobre todo la carne, ¿no? Ya tiene un ciclo cerrado ahí, ¿no? Entonces, cuando se habla del extensivo ya tiene eso que cumple todos los requisitos para hacer lo más verde y la economía más circular que existe, ¿no? En cuanto a lo que estaba hablando antes de los caminos, 1273. Época en que Alfonso X Monservio se crea la Mesta. Córdoba es un cruce de caminos, siempre se dice, ¿no? Hoy lo vemos porque tenemos un cruce de caminos que es la autovía, el AVE. Si no fuera por ese cruce de caminos, por Córdoba no tendríamos un AVE, porque si no fuera para Sevilla, pero bueno, cosas como estas, ¿no? Bueno, pues tenemos la cañada de la alzoriana. Atraviesa Córdoba de norte a sur completamente y termina en Sevilla y viene de Soria. Estamos hablando de una autovía, esa es la autovía de la despecuaria, 75 metros de ancho. Y luego tenemos una subdivisión de carreteras regionales. ¿Y dónde empiezan? Ahí, en la calahorra. Ahí empieza, comienza la vereda de Granada, comienza la vereda de Montilla y comienza el cordel de Écija. Por eso nosotros, cuando pasamos con el ganado, que lo que hacemos es trasumancia, que ya es, vamos a llamarlo como la ganadería extensiva a extremos, donde ya incluso abandona en verano las fincas de invierno para que se regenere el suelo y no castrar ni el suelo, ni los recursos vegetales, ni el agua. Y te vas a otro sitio y te vas a la campiña de Córdoba, donde tú estás en la rastrojera, y utilizas estos caminos. Por eso, lo que pasa es que, claro, los caminos antiguamente eran caminos, hoy ya se han convertido en una carretera o una calle. Pero nosotros seguimos utilizando las mismas, ¿no? Por eso, cuando ves, cuando las ovejas entran por el parque de Arenal, ya cogemos toda la ribera, el cordel de Écija, y ya nos soltamos el cordel de Écija hasta que llegamos a la finca donde vamos nosotros. Y los que os gusta la bicicleta, y sabéis los caminos que hay por la campiña y todas estas cosas, y también hago un poco de ilusión a lo que hablaba antes de Blanca, Blanca se lo habíamos hablado algunas veces, hay 78.000 hectáreas en Córdoba, hay 78.000 hectáreas dedicadas a agricultura y ganadería. Lo que pasa es que algunas veces parece invisible para el resto de la gente. La gente se concentra en ver como campo los parques que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí tú fíjate qué cantidad de campo hay. Una ciudad que tiene un montón de términos municipales, donde no se explora nada más que lo poco que habemos cerca, ¿no? Y que, bueno, y eso es llamativo por eso, porque llegamos aquí, aparecemos, vemos el canal, pero la gente luego no se acuerda que estamos aquí, en el entorno. Nosotros pactamos en parques públicos también. O sea, el patriarca que es municipal también lo pactamos. Dos parques más públicos también lo pactamos. El parque tecnológico de remanedores también, con convenios de hace 12 años, ¿no? Limpiamos, regeneramos, damos servicios, ahorramos dinero a la administración. Y es tan local como eso, ¿no? Y genera incluso abono. Damos abono. Ahora que está aquí, que está José Ángel, de Semillas Cantueso, ellos tienen que hacer trabajo que ya no seamos nosotros, porque se ha reducido tanto la ganadería que regenera muchas veces semillas en campos donde ya no se pastorean, no tienen que hacer ellos a mano, al final, al hecho de seleccionar las semillas, hacerlo. Nosotros, una oveja, una oveja deja el estiércol, tienes ahí, todas las heces, materia orgánica pura, pero es que además una oveja lleva y transporta a lo largo del día 3.000 semillas. Eso te ha contado. 3.000 semillas entre lo que lleva en el estómago, que luego dispersa, a través de la heces, y luego lo que lleva en la lana, lo que lleva en las patas enganchadas, lo que va soltando. Eso da biodiversidad. Cuando hay una vía pecuaria, se puede ver la biodiversidad de cuando hay ganado a cuando solamente pasan bicicletas, como yo he dicho. Deja de haber ganado, ya hay solamente cuatro tipos de plantas, todo es homogéneo, y tú lo que tenías antes, cuando estás pasando el ganado, es dando muchas semillas, y 3.000 semillas son muchas semillas distintas. Esa biodiversidad que va soltando paso a paso. Más abono, más evita incendios, como estamos hablando con ese pastoreo, en las zonas públicas, y mil cosas más, vamos, que se podía aplicar mejor. Podríamos ir a bloque de sostenibilidad completísimo. No, de hecho, bueno, vemos lo que ocurre, por desgracia, cada verano, con estas altísimas temperaturas que estamos soportando. Vemos como, por desgracia, el abandono del medio rural, principalmente el forestal, donde cada vez hay menos carga de ganado, el que más sufre ese tipo de incendios, y Felipe, que se meten en todas las trincheras a las que lo llaman, también tiene un proyecto de omeja bombera, entre comillas, que son las que acaban con la maleza, que es la que provoca que los incendios sean más feroces y más incontrolables. Bueno, explícanos un poco en qué consiste también vuestro trabajo y, además, vuestras demandas, porque creo que tenéis varias demandas también. Sí, en cuanto a las abejas bomberas, yo para mí en la parte, al final, que es muy llamativa para el resto de las personas que no viven en la ganadería y no conocen esto, pero para nosotros los ganaderos vemos que es la parte y la que menos aportamos, fíjate, es importantísima, y la que al final menos aportamos, porque damos mucho más elicio ecosistémico, que se llama eso, que lo que es lodo de los incendios. Nosotros estamos participando a nivel de asociación con la nueva ley de Monte Andalucía, que se está ahora generando, y por primera vez se nos han llamado los ganaderos, estaba antes con el legado, y estamos ahí, estamos dando nuestra opinión, porque es que estamos dentro de los entornos naturales. Antes no se les contaba con nosotros, y estábamos también, y ellos se han dado cuenta de cuánto cuesta desbrozar una hectárea de monte, cuánto cuesta apagar una hectárea de incendios y luego regenerarla, todo eso que es muchísimo dinero, y cuánto se podría reducir si se está pastoreando, porque si se pastorea, no es que tú vayas a evitar un incendio, pero ya no estamos en lo de los incendios 6.0, como dice ahora, de sexta generación, no, había un incendio, pero con un porte vegetal muy corto, donde apagarlo sería muy sencillo, ¿no? Entonces tampoco vamos a evitarlo todo, pero sí reducimos mucho la virulencia, ¿no? Y eso lo hacemos con la ganadería extensiva. Felipe, ¿cuánto cuesta desbrozar el monte y cuánto cuesta reforestarlo? Por cuentas de la Junta y gente que sabe de eso. A nosotros nos han trasladado un desbroce de limpiar una buena faja de terreno para hacer un cortafuegos se pone casi 12.000 euros por hectárea. Apagar, regenerar, volver a sembrar una hectárea de incendios son 15.000 euros. Eso es mucho dinero. Andalucía es pionera, y mira que yo a nivel nacional ya vamos hablando con muchos ganaderos, con muchas comunidades autónomas, es pionera en el plan RASCA. El plan RASCA es el plan de aprovechamiento de los cortafuegos. La Junta Andalucía hace un cortafuegos, una finca pública, y hay un ganadero que lo que hace es que los animales pastan ese cortafuegos para que los brotes nuevos que vayan saliendo de planta en esa cortafuegos estén controlados. Ese plan RASCA se creó hace unos años y fue tan novedoso que es que se le pagan al ganadero por pastar esa faja de terreno. Son 200 metros de ancho, y por lo largo nosotros ya le exigimos a la Junta que ya que cada vez queda menos ganadero lo que deberían hacer también es pagarnos por pastar el resto de la finca, ya que es pública también, que ya no es privada. Entonces, bueno, son cosas que vamos a ir insertando, que vamos preguntando, que vamos pidiendo, pero bueno. ¿Cuánto cobraríais vosotros por hectárea? No sé, fíjate, a lo mejor pediría, depende del terreno, a lo mejor te diría 100 euros, fíjate qué tontería. 100 euros frente a 12, 16 mil. A lo que te puede ocurrir, ¿no? Y además a estas cosas no se le puede echar mucho en números, ¿no? Porque estos son servicios. Estos servicios es como cuando yo hablo con alguien y le digo, mira, hay servicios municipales que nunca van a ser rentables, los bomberos. Eso nunca es rentable, pero ojalá no hubiera que utilizarlos nunca. Pero están ahí y hay que pagarlos, ¿no? Pues lo mismo, oye, tiene ganadería, sírvete de ellas y si se evita el incendio, la inversión es nada lo que estás haciendo, ¿no? Es como cuando hablamos de los sumideros de agua. Ahora que estaba aquí el señor de masa. Una de las cosas que hay miles de estudios que están haciendo de los servicios ecosistémicos que dan la ganadería extensiva, las zonas pastoreadas, racionalmente, que no haya un sobrepastoreo, crean una, por hacerlo un poquito sencillo de entender, una alfombra de pasto que cubre el suelo y esa alfombra funciona como una esponja. Esa esponja recibe el agua, no hay escorrentía y además, al estar esponjeado el suelo con el pastoreo y con la materia orgánica del ganado, hace que se filtre al acuífero. Lo cual esa agua la retiene, ¿no? Estamos recogiendo agua que va luego al acuífero, que llegará a un pozo o una balsa o lo que haya por ahí, ¿no? Y entonces eso se está quedando ahí, ¿no? Fijación de CO2, que ahora está muy de moda todo eso, ¿no? CO2, las vacas contaminan, eso es un artículo total. Por el metano. Que suena muy bien, contaminado, pues ya está estudiado. Nosotros, yo, por ejemplo, yo colaboro con la Universidad de Córdoba para muchas cosas, o sea, para todo, porque yo creo que es indispensable que tengamos un apoyo con ellos porque son los que nos dan los datos, los números que luego nosotros no podemos cuantificar. Bueno, y el proyecto que estamos haciendo ahora mismo ante el cambio climático es intentar sacar los números exactos de cuánto CO2 se fija al suelo por el pastoreo. Y eso es muy sencillo. Las ovejas cortan hierba, la hierba se estimula a crecer cuando lo cortan mucho y eso hace que fijen más CO2 al suelo. CO2 que coge perfectamente el aire y ha contaminado a alguien con un coche o la industria. Bueno, pues eso tiene unos números, ¿no? Y algún día tendrá un valor y a lo mejor habrá que pagarlo. Nosotros estamos regalando una serie de servicios, aparte de nuestro producto, que lo estamos dando regalado a la sociedad. Bueno, y eso, cuando se fije, se ve a los números que hay. Y en el foro de ganas extensivas que organizó el ministerio hace una semana, ya lo planteamos. Se planteó allí que se calcule a nivel científico cuánto valor, a través de los CO2 de evitar incendios, todas las cosas que da cada animal, de cada especie y que se valore y que tendremos que cobrarlo. Porque hay menos ganadería y hay que compensar nuestro sistema de producción. Nosotros tenemos una producción muy natural, pero nosotros producimos carne por hectárea y no carne por metro cuadrado, como es el intensivo. Entonces, hacemos un producto de mucha calidad, pero necesitamos mucho terreno, mucha mano de obra, y todo eso hace que no seamos competitivos ante el intensivo. Bueno, pues habrá que compensarlo de una manera. Ya hemos rescatado los lince, fíjate. Hay especies de ganaderas, que son las mayorías que pastan en extensivos, que son razas autóctonas. Hay más de 200 razas autóctonas en España. De esas 200, creo que son el 70% que están en peligro de extinción. Bueno, la mayoría que están en peligro de extinción hay menos que el lince. Cuidado. Fíjate si necesitaríamos un plan de choque que recupere primero al ganadero, porque no hay especies de ganaderas si no hay ganaderos, y después a razas autóctonas que están dando un servicio muy importante. Hay que empezar a visualizar las cosas de esa manera ya, hay que ver otra manera. Creo que eres de los ganaderos más jóvenes que quedan. Exactamente. Si se es joven, claro, fíjate. Y tenemos la solución a muchos problemas del futuro aquí al lado, haciendo lo que se ha hecho toda la vida. Estaba hablando incluso de las especies autóctonas. Hay un proyecto en Alcolea de la recuperación de la vaca autóctona, pero son muy poquitas las que quedan por allí. Y a veces, también hablando un poco de la contaminación que se ha hecho mainstream de las vacas, o del consumo de carne, o de lo que la carne supone para el consumo de recursos naturales, no se suele diferenciar precisamente entre lo que es el intensivo y lo que es el extensivo. Es como que lo tenemos que explicar demasiado. No es lo mismo estabular, como ocurre en las grandes granjas de Estados Unidos, no sé si son 3.000, 4.000, 5.000 reces, en un espacio muy pequeño al trabajo que hacéis vosotros. Sin embargo, tenéis que competir en igualdad de condiciones. El coste que tú tienes del kilo de carne, la mitad de una oveja, es el mismo que en una ganadería intensiva. Exactamente. Nuestro problema es que no estamos diferenciados. Y ya lo hemos comentado mil veces. Y la lucha, y una de las cosas, crear esta asociación que ha salido hacia adelante, y no lleva ni un año todavía, es eso, poner en valor nuestro producto y que esté reconocido ante el consumidor. El consumidor, cuando tú le hablas de todos estos beneficios que acabo de contar, está encantado con comprar tu producto. Pero tenemos un problema. Me preguntan, y me preguntan, ¿dónde lo compro? Yo tengo una página web, yo me adapté a las nuevas tecnologías, digitalización, totalmente todo, GPS, mil cosas. Y siempre he colaborado mucho con la universidad, que es donde afinamos muchas cosas. Pero yo no voy a abastecer a todo el mundo de cordero. Hay quien quiere ternera, hay quien quiere otras cosas. No tenemos una marca diferenciada. Se la estamos reclamando al Ministerio de Agricultura y de Consumo que al que tiene que ponerla. ¿Y qué diferencia es esto? Porque aquí ya llega que el consumidor sepa, ¿valoras esto? Te pido tu producto. A mí se me ha dado un caso, yo un caso muy concreto que siempre lo cuento y que a mí me dejó a cuadro. A lo primero yo en 2020, eché a andar mi plataforma, con la web, la plataforma de compra online. Y uno de los primeros que me entraba, me entraba un mensaje, porque en estos sistemas, aquí eres todo. Tú eres el productor, tú eres el recesionista, y tú eres todo. Y a mí me entraba el móvil, me entraban los comentarios, y me pensaba que había un señor que quería comprar un cordero. Porque valoraba inmensamente la labor que hacíamos. Y me dice esta señora, dice, soy vegano, vegetariano, de toda la vida, no soy de moda, llevo ya 40 años, pero te voy a decir una cosa, te voy a comprar este cordero, te lo voy a pagar. Y luego se lo va a mandar a la dirección de mi cuñado. ¿Qué come carne? Con conocimiento. Pero yo sé que lo va a aprovechar y yo te lo voy a pagar a ti porque quiero, porque sé que hay que apoyar estas cosas. Esa es la filosofía que da la gente, ¿no? La gente valora eso, ya no solamente el producto de calidad que tiene, ¿no? Entonces, para poder competir y que nuestro producto esté, eso hay que ponerlo en el stand y que se vea. Un logo, marquita, este, producto extensivo. Los demás, estamos todo el día vendiendo las bondades que tiene, pero si no, ¿dónde está? Y competir, como tú estabas diciendo, con lo de las granjas, esas granjas, esas granjas que provocan esa mala visión de contaminantes, claro, estamos hablando, no granjas de 5.000, no, no, granjas de 50.000 vacas que están en un rancho a cielo abierto, pero que están en cuadritas todas amontonadas. Eso, pues una bomba de gases, claro, normal, estás concentrando y entonces, ahí hay una contaminación. Eso, del suelo, la orina, con todo el éxito que vaya generando, eso está contaminando. Pero aquí, la proporción en ganadería extensiva que tenemos en España que alcanza el 70% de la ganadería, es tan extensivo. Aquí, hablamos de animales que, además, un animal por hectárea, un animal por hectárea no contamina nada. O sea, imposible. Entonces, ahí hay un balance negativo entre lo que emite una vaca así y, además, ahí ya si lo hemos comprobado en la universidad, lo hemos medido, es que se mide la orina. Medimos la orina, se pone un suelo pastado, en otro no sin pastar, se le pone una cápsula para medir lo que hace, se está haciendo así. O sea, que cuando salgan los números se verán de verdad lo que está. Entonces, competimos con toda esa gente, pero ¿cómo lo hace? o sea, yo uno, un animal por hectárea, vosotros una hectárea de 3.000. No puede ser, no sale la cuenta. La forma de defensa es captar al consumidor, contarle lo bueno que hacemos y, segundo, que hay una marca que lo reconozca, que es el principal valor que estamos intentando conseguir. Desde mi punto de vista, hay algo muy interesante que hace Felipe y aprovecho a los espectadores y a los asistentes al Congreso que tenemos aquí, que es la difusión de su trabajo trayendo sus animales a la ciudad, no solamente aprovechando las vías pecuarias, la Torre de la Calahorra, como tú has dicho, que confluyen todos, la Puerta del Sol, es el centro de todas las vías pecuarias de España, por donde pasaban absolutamente todos y por donde te ven cuando siguen pasando, sino que él trae su ganado a pastar a los parques públicos de Córdoba. Aquí es Córdoba por la configuración de la propia ciudad, tenemos un tesoro que es el Sotomonte, que es nuestra sierra y que es un parque periurbano como el del Patriarca, que es un parque, pero que es sierra de Córdoba. Bueno, pues allí está Felipe, allí lo podéis conocer, de hecho, es un ganadero, como estamos comprobando ahora, muy didáctico y muy amable, que cualquier familia, cualquier niño, cualquier persona con inquietudes que se acerque, desde luego, va a poder charlar un buen rato con él e incluso va a poder acompañarlo porque es verdad que en la transhumancia Felipe tiene un programa de acompañamiento donde va a muchos niños con la vara y con el perro acompañándoos por mitad de la ciudad. No se pierde ninguna oveja, es curioso. Pero es muy importante que eso se visualice, que eso se note y que eso acabe llegando a la ciudadanía para decir, oye, mira, sí, aquí tenemos a la puerta de la ciudad, tenemos a personas con su medio económico que es vuestra forma de vida, que es una forma de vida muy difícil, que todo hay que decirlo, el ganado necesita comer todos los días, el ganado necesita estar bien todos los días, beber agua todos los días y todos los días hay complicaciones, partos y demás con toda la crisis de los insumos y la sequía que lleva pareja. Pero yo creo que es muy importante ese trabajo de visualización en el que por desgracia a veces se ofrece casi muy solo en ese sentido. Sí, ahora todo va cambiando, tenemos un trabajo que ha sacrificado pero tiene unos avances que no teníamos antes, o sea, hay vehículos, hay teléfonos, hay redes sociales, yo animo siempre a todos los ganaderos, la imagen del ganadero gana cuando cuentan lo que hace en el campo y no hace falta que te haga un youtuber ni que esté explicando ahí. Tú sabes por ejemplo mis redes sociales son muy neutras, yo pongo lo que está pasando hoy o lo que pasa mañana y entonces esas cosas se están contando y la gente no lo sabía. Hoy con las redes sociales llega a muchísimas cosas y luego eso, participar en todo. Yo con lo de los niños, estaba hablando como te hablaba antes con lo que se adhico, es que a eso se hay que concienciarlo. Llegan algunos colegios, otros colegios nos visitan todos los años y una de las cosas que hacemos es que les regalamos los niños un trocito de lana. Por supuesto, el niño va a su casa, lo primero que dice su madre cuando llega allí, mamá, quiero que me compres todo de este tipo, no quiero más sintético. Ahí tenemos ya un consumidor, ese hay que cambiar. El consumidor entre ese niño pequeño y el de menos de 40. Los demás, todos los mismos sabemos comer carne, todos los mismos sabemos de qué es lo bueno, pero luego hay en medio esa ristra de años que hay que conformarlo. Eso es gente ahí y eso está en colaborar y yo a los ganaderos se lo decía y hablando con Lola en el café se lo decía es que yo hago cosas con la universidad, vosotros estáis diciendo cosas, pero es que además yo le he hecho una bronca a todos los ganaderos, digo, tenéis que involucraros. Queremos que la ciencia nos dé cosas rápidamente, no sé, vacuna de COVID la queremos todo mañana, pero hay también enfermedad de ganadera que se utiliza, que tiene que utilizar, pero oye, hay que dejar que las instituciones científicas trabajen y darle un campo de trabajo, yo por eso mi casa está abierta, oye, que hay un proyecto para el CO2, aquí, que hay que hacer no sé qué, que queremos alumnos que vean, todos, que pasen, porque hay que abrir las puertas, ellos necesitan el espacio privado para hacer las cosas que no, pueden hacerlo todo en un laboratorio, o sea, yo ahí, si es verdad que me abro, transmito, cuento lo que puedo y hago todo lo que de mi manera puedo hacer, pero que creo que podemos hacer mucho más si todos le diéramos la vuelta. Y nosotros te lo agradecemos. Ahora vamos a poner un pequeño vídeo de dos minutitos de Felipe que resume el trabajo de la asociación. Sí, es un vídeo un poco hecho con varias especies de ganadera, con varios ganaderos que también salen ahí de los que se sumaron al principio y que se ve un poco la labor, esta labor bonita, luego tenemos el trabajo. A ver si se escucha bien porque no está muy alto. de la asociación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La zona de Castilla y León, toda la meseta central, son zonas menos productivas agrícolamente y cuando se van los ganaderos se cierra el pueblo. Todos los pueblos abandonados son pueblos que no había ganadería. Y como tú antes decías que es muy sacrificado, ahí está el tiempo, esa es la diferencia de un agricultor. Un agricultor siembra un terreno y salvo que sea una huerta, un cereal no hay que estar todos los días cuidándolo. Entonces eso le da posibilidad de irse a vivir a un pueblo con más servicio, más grande, que tenga colegio, que tenga cine, que tenga todo. Cuando tienes ganado tú tienes que estar allí los 365 días a día porque hay que atenderlo. Hay partos, hay todo. Incluso viviendo en un pueblo más grande, dice, bueno, me desplazo eso. No sé, como de ir de aquí a Los Pedroches, que es muy sencillo, tarda una hora, pero una hora todos los días, para acá y para allá, en invierno, en verano, todos los días. Al final te aburre y dice, mira, me voy a quedar en el pueblo porque es que me pilla más cerca para trabajar y descanso más tiempo. Claro, ya arrastra la familia. Si arrastra la familia, arrastra un colegio. Si arrastra un colegio, al bar, a la tienda, al panadero, a todas esas cosas. Entonces, cuando tú saques al ganadero de esos sitios, por las otras ventanas sale el pueblo. Eso es inmediato. Y luego, para complementar todo esto, tiene que haber sostenibilidad económica. Base para todo, porque esto al fin y al cabo es muy bonito para un negocio. Entonces, nosotros vamos a hacer una labor muy bonita, perfecta, pero si no tenemos dinero para comer, tenemos que cerrar esto. Y ahí es donde entra ya eso de tener una marca, tener un producto que se venda, un producto que sea competitivo y que la gente compre tus productos. Y que haya todos los ingresos posibles para compensar el sistema que tenemos. Entonces, esos tres bloques de sostenibilidad son básicos para cualquier empresa, pero para una ganadera más todavía. Estamos en el campo. Entonces, bueno, que no queríamos olvidar que luego nos quedamos en la imagen bonita, pero si no cobramos, es que no se puede vivir. Sí, luego nos olvidamos, nos solemos olvidar, pero recordemos los incendios que hubo en Zamora, creo que hace dos o tres años. Sierra Bermeja. Fueron en Sierra Bermeja. Sierra Bermeja se paró el fuego cuando llegó una de esas que estaba pastada por cabras, fíjate. Porque ahí ya pudieron encontrarlo porque ya no había pasto ni monte en esas dimensiones como había llegado. Claro, y en Zamora lo que ocurrió eran zonas muy ganaderas, donde había desaparecido el pastor y donde de repente sabemos que para controlar un incendio es fundamental el primer cuarto de hora. Si hay un pastor cerca, rápidamente llama al 112. El primero que lo va a parar siempre es la gente que está en el campo. Claro. Intenta escortar, intenta hacer lo que sea o avisar. Con que avisar nada más tiene bastante. Ahora es una zona despoblada donde nadie va a cabirse y mientras llega no se entera ya miles de hectáreas ardiendo. Por último, y antes de pasar a Manón, me quedo con una idea del vegano que te compró la oveja. A mí me encantó, me encantó eso. Yo me he dejado marcado mucho. Pero bueno, está el concepto de la lana. Por ejemplo, que hay mucha gente concienciada con el medioambiente, también muchos que son veganos, que ya no quieren lana sintética, que lo que quieren es vuestra lana, que creo que ahí también aporta un valor añadido impresionante. Sí. Pero me quedo con esa idea. Es una cosa, vamos, la lana es uno de los productos estrella de todo esto. Lo que pasa es que la gente la deja de utilizarlo. Hay una falsa historia, ¿no? De que la lana pica, de que la lana da color. No, la lana no da color. Es el material más termorremogulable que existe. De hecho, solamente tienes que ver el tipo de tejido que hagas con lana. Si te quieras una prenda pavera, no te lo vas a hacer tupido donde no entre el aire, pero si lo haces con un sistema de tejido, con más agujerito que entra ahí, hace mucho. La lana buena, buena, o sea, que es la lana, por ejemplo, que tenemos nosotros, que es la lana de merina, es una fibra muy, muy fina, ¿no? La fibra es el pelito de lana, que es un pelo al fin y al cabo, ¿no? Que puede tener entre 16 y 18 o 20 micras. Cuando hay otra raza autóctona, la churra, por ejemplo, el pelo es más largo, más grueso y ya te va a más de 20 micras. ¿Qué pasa con esa lana? Esa lana es la que si te hace un tejido luego pica, porque ese pelito está suelto y te pincha, ¿no? Y es el que muchas veces... Luego tenemos otro problema. El problema de la lana es que es muy gordo, ¿no? Muy gordo porque, además, en estos días que con lo de los chinos nos está atacando demasiado. A nivel artesano hay mucha gente que lo hace, la lana tiene muchas cosas que se hacen bien, pero hay muy poco consumo de eso. Es como la carne. La carne se está consumiendo, el cordero se consume de media nacional, creo que el último número era 0,8 kilos por persona al año. En Argentina son 53. Cuidado. Entonces, fíjate que consumos se nos están perdiendo. Nos vamos a que el 30%, más o menos, se consume en España, tanto cordero como ternera, el resto se exporta. Con lo cual estamos siempre pendientes de geopolítica. Problemas entre países, guerras, que si te cortan el Mar Rojo por un bombardeo, porque todo que vaya ahí o hay otros países lejos, como a China, que se venden cosas, tiene que pasar por ahí. Entonces, eso puede incrementar los costes. La lana tiene un problema. La lana buena va a China. Nosotros le encargamos a China que nos haga unos buenos jerseys, las buenas marcas, y esas buenas marcas se lo encargan a ellos que se lo hagan. Aquí tuvimos una enfermedad que fue la viruela ovina, hace tres años, un foco, se cerró, ya está todo terminado, pero hay una burocracia china que ha cerrado estas cosas, que nos impide ahora, ya la lana, te llevamos dos años, y la lana está trancada en la grandeza, pero estamos hablando de millones de kilos, y no pueden partir para allá porque todavía tienen esa burocracia. Ahora se suma a que se le ponen impuestos a los coches y, como siempre, cuando hay aranceles o hay algo que pelearse con otro país, paga el sector primario. Con lo cual, ya, estamos hablando de un mercado para el cerdo, para todo esto con China, y para los despojos, que es una cosa que la gente no conoce y es lo que se le vende. Los chinos lo que aparecen son, sobre todo, trozos de patas, estómagos, callos y cosas de los animales, lo que aquí que se se estira, todo, vamos. Bueno, pues ahora se está cerrando todo porque vamos a ponerle aranceles a esto porque no han subido de los coches, siempre bajamos lo mismo, digo, siempre nos pasa igual. Todo que hay que comerciar es con el sector primario de la frontera. Somos el labón endeble, como yo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos, te digo, lana, lana se hace muchas cosas, se mueve a través, pero no consumen la cantidad de lana que podemos tener. Desde luego, lo que se aprende con Felipe, podríamos estar aquí toda la tarde, y a mí no se me agotarían las preguntas, pero es muy interesante todo lo que planteas, sobre todo tu punto de vista, punto de vista del sector primario, punto de vista histórico y punto de vista también del futuro. Así que muchas gracias, ahora después debatimos en el networking y pasamos a hablar también con Manon Pivot, con la que comparto de vez en cuando rutas por esas pías pecuarias tan maravillosas, que también conservadas, siguen estando ahora ya, sobre todo gracias a la administración, pero que de vez en cuando usamos y que muchas veces nos encontramos con vuestro ganado y que tanto nos sorprenden también a veces cuando vemos esas imágenes idílicas, de esas ovejas, que eran lo que deberíamos estar viendo constantemente, deberíamos estar dos ovejas, pero bueno. Bueno, Manon, hemos titulado un poco la ponencia de la economía circular, la economía que circula, y a mí me encantaría arrancar tu intervención planteándote una pregunta que es cómo fomenta un poco la movilidad en bici, que es un eje clave para cambiar el modelo hacia una economía también más circular. Sí, sí, es que la hemos titulado así, con el juego de palabras, porque al final necesitamos un cambio de paradigma en nuestra forma de, bueno, en el modelo económico que tenemos, hacia una economía circular, en nuestra forma de movernos, y que en realidad los dos van de la mano, que cambiar hacia una movilidad más sostenible y una movilidad en bici, de la cual voy a hablar, va de la mano con implementar más economía circular. Y entonces, cómo fomentar más la movilidad sostenible en bicicleta, eso supone un trabajo enorme y muy de base y muy amplio, porque al final estamos como frente a una súper paradoja que creo que todas tenemos asumido. Todos los beneficios que hay de moverse en bici, no hablo de ciclismo deportivo, sino de movilidad urbana, de desplazamiento diario, de ir a comprar, de llevar los niños al cole, todos tenemos asumido que hay muchísimos beneficios individuales para nuestra salud, ahorros, y públicos, son muchos ahorros públicos en muchos ejes diferentes. Bueno, eso lo sabemos, eso lo reconocen todas las instituciones nacionales e internacionales, y hay todo un discurso bien montado, pero la paradoja es que no cambia, que todavía, bueno, por lo menos aquí en Córdoba, en España, tenemos un reparto modal de que la bici se usa muy, muy poquito, con lo simple que es, y que en Córdoba tenemos una ciudad que está perfecta para moverse en bici todo el año, que está llana, en una ciudad de la 15 minutos, y entonces todo eso, ¿por qué no nos sucede? Porque hay un montón de factores psicosociales muy inconscientes que nos bloquean a la hora de tomar la bici, que tenemos el coche y el transporte motorizado muy anclados y que se asocian a muchos valores de poder, ¿no?, de demostrar fuerza que están aquí y que tenemos que deconstruirlo. Y entonces, cambiar hacia un modelo de movilidad sostenible supone, por una parte, todo un trabajo sobre las representaciones. Y eso va con lo que llevamos en Revoluciona, que llamamos Velo Educa, que es trabajar la educación y, sobre todo, con los institutos, los chavales, los más jóvenes, porque es el futuro, de poner la bicicleta en el centro, de ponerla como es, cómo nos tenemos que mover, ¿no? Hay todo un trabajo de representación cultural también, que hay tres pilares de la sostenibilidad, que son el económico, el ambiental y el social. Pero también la cultura es como el cuarto pilar de la sostenibilidad y que la cultura está en todos los rincones de la sociedad, las imágenes culturales están por todos los sitios y son cosas muy sútiles y tenemos que trabajar en eso. Y es lo que a nuestra pequeña escala estamos intentando hacer, como proponer objeto, actividad, proyectos culturales vinculados con la bicicleta para cambiar estas representaciones. Eso por una parte. Luego hay un trabajo que ya, bueno, otro trabajo que es el político, que al final en todos los sitios en los que se ha cambiado hacia una forma de movilidad más sostenible, que tenemos un gran ejemplo en Europa, que son los Países Bajos, ha supuesto una voluntad política tremenda y ya año de críticas, rechazo, os estáis equivocando, pero gordo, que eso nunca va a pasar bien. Y eso, en todos los sitios que se ha implementado, ha demostrado que ahora que llevan en los Países Bajos, desde los años 70, 80, que han cambiado hacia un modelo de bicicleta como un modelo de desplazamiento. Ahora están pidiendo más en Vancouver, por ejemplo, en Canadá, otro sitio igual, que es una sociedad del todo automóvil, no en América del Norte. Bueno, llega un concejal de movilidad que decida cambiarlo todo, que se ha enfadado con todo el sector empresario, que ha llevado, eso lo cuenta, unos 10, 15 años de peleas, y ahora toda la empresa está pidiendo máscara y lesbísima infraestructura porque al final supone mucho valor política, pero al final resulta en muchos ahorros, fomenta el negocio local, fomenta la salud, la felicidad, la libertad, la seguridad en la ciudad, y al final crea todo un tejido económico muy sostenible y muy ameno. Pero se necesita esta voluntad política, que es un salto grande. Y de ello va fluyendo como un cambio de cómo está hecho nuestra ciudad, del desarrollo urbanístico, de unos planes de desarrollo urbanístico que son diferentes, supone, bueno, carriles, bici, ciclovías, quitar espacio al coche, que en realidad es lo básico, que quitar espacio al coche. Y no al peatón. Y no al peatón, no, dar más espacio al peatón, y siempre más al peatón, que va por encima de la bicicleta, luego más espacio a la bici, y luego al transporte público, que siempre del más vulnerable, como del usuario más vulnerable, al más potente. Y eso, en realidad, hay muchísimos ejemplos de los cuales voy hablando, pero, por ejemplo, en Nueva York también, en Nueva York, han hecho como políticas express. Este cariño que es para coche, quitamos los coches y vamos a meter solo para bicicletas y transporte público, del día a la mañana. Bueno, drama, pero resulta que unos años después, se agradece mucho. Y es este salto que hay que tomar. Estás citando ejemplos de fuera de España, aunque en España tenemos buenos ejemplos, como lo que ha ocurrido en Sevilla, que es una auténtica revolución, o en Valencia, ¿no? Por ejemplo, vosotros que hacéis muchos talleres de concienciación ciudadana, no sé si notáis que una gran parte de la gente que acaba trabajando en esos talleres con vosotros, como que va, ya hace una movilidad sostenible y ya no quiere volver a lo que había antes. No sé si llegáis a notar cómo empieza a calar eso, porque, por ejemplo, en una ciudad como Córdoba, siempre lo hablamos, en bicicleta llega antes, a cualquier sitio, y da igual que sea verano. Bueno, muchas veces incluso nos dicen en verano, oye, andabas con 40 grados en la bici, ¿qué paso menos calor en la bici que andando? O sea, no sé si llegáis a notar ese cambio de paradigma que poquito a poco, aunque sea con vuestra gotita de agua en este océano, estáis logrando. Bueno, me gustaría que se notaría más que en realidad la mayoría de los ciclistas urbanos que vienen son ciclistas ya muy convencidos que ya lo llevan y que entonces ellos ya están convencidos. Luego tenemos, y eso se ve mucho aquí, tenemos a muchos ciclistas del domingo que en Córdoba estamos súper preparados para ir en bici. Tenemos los gemelos muy musculados, tenemos una tradición de ciclismo muy ahí entraizada, pero ciclismo deportivo y los compañeros, que seguro que tenemos uno en común, que van en bicicleta a hacerse unos 100 kilómetros el fin de semana y que luego están solo en su tonelada de acero para ir a las quemadas toda la semana. Y que eso todavía... Todavía cuesta. Todavía creo que cuesta. Así que, bueno, poco a poco, sí, esperamos que va hacia ahí y que como lo sabemos. Ahora que ha citado la tonelada de acero, esa tonelada de acero, o dos toneladas en algunos casos, en los sub y gente que se compra a todo terreno para circular exclusivamente por la ciudad. Es una forma de moverse claramente insostenible. Tiene unos gastos asociados tremendos. Cambios de aceite, cambios de filtro, combustible, y por supuesto todo acaba en los enormes desguases de coches que vemos donde pocas cosas acaban reciclándose. Sin embargo, vosotros sí que estáis desarrollando una actividad de autorreparación de bicicleta, que es donde yo creo que también está un poco la esencia de ese espíritu de la economía circular, si nos la puedes explicar un poco. Sí, bueno, la bicicleta en sí, desde que el uso de la bicicleta se ha masificado hace más de un siglo, es un objeto que responde súper bien a la cultura de la reparación en una bici. Todo se repara, todo se cambia, y una bici que vas manteniendo dura para siempre. Y lo tenemos muy asociado de una bici, usarla, reusarla, y es verdad que intentamos fomentar un poco de autonomía mecánica de los ciclistas, porque una bici que yo como ciclista sé mantener, o sé arreglar el pinchazo, o sé arreglar tal cosa, o sé detectar por lo menos que esto no va bien, es una bici que voy a usar más y a disfrutarla más. Y en realidad, solo cuando disfruto de la bici, voy a ir con la bici porque es súper sencillo. Y eso lo intentamos fomentar mediante talleres educativos, con comunidades de vecinos, con escuelas, que este año no lo ha financiado Sadeco. Por ejemplo, damos curso de mecánica, y es verdad que eso todavía lo tenemos un poco desarrollado, pero nos gustaría que cogería más fuerza. Ofrecemos talleres de autorreparación, porque no está siempre fácil en casa ponerse a hacerse el mantenimiento de su pedalea. Así que ofrecemos el espacio que tenemos en la Plaza de la Almagra para que la gente venga a hacérselo ella misma. También tenéis un proyecto en marcha, que es de un servicio de ciclomensajería. Cuéntanos un poco. Que eso, bueno, igual eso va muy encadenado con la economía circular, porque al final se reparte un montón de cosas y con el éxito del comercio online aún más. Y hay miles de furgonetas en el casco urbano en el centro, y nos podríamos perfectamente ahorrar toda esta furgoneta y toda esta gasolina poniendo triciclo de carga. Y no os imagináis cuánto peso se puede llevar un triciclo de carga. se cuenta que un 40-50% de todos los repartos que se hacen a diario en las ciudades se podrían hacer mediante ciclo de carga. Sin usar energías fósiles entonces. Y, bueno, con todos los beneficios que conlleva. En realidad, este proyecto de ciclomensajería nos surge de que varios negocios amigos de ECO Córdoba, bueno, la Tejadora, la Viznaguera, nos han dicho que se podrían hacer reparto en bicicleta y hemos empezado hacia mini escala y hay un poco de demanda y en realidad es como algo muy vital para la ciudad y lo que intentamos hacer que está empezando es desarrollar esto a la escala de la ciudad pero por eso se necesita un trabajo en red, se necesita un poco de apoyo financiero para la inversión inicial y para tener un volumen de reparto que sea tal cual como se pueda pagar unos sueldos y hacer eficaz los repartos. Imaginen lo incómodo que cuando uno va andando por el casco histórico de Córdoba y de repente se le viene encima una furgoneta de reparto que siempre lleva prisa, normal, es un trabajador que necesita cumplir y llevar el paquete rápido, ¿no? con lo que contamina, incluso aunque sean eléctricos, la enorme invasión espacial que supone y la diferencia que habría con un sistema de triciclos en el que además también reduciríamos porque es algo de lo que se habla poco, pero reduciríamos la accidentabilidad que es muy inferior a pesar de la idea preconcebida que tenemos la que existe entre las bicicletas y los peatones que la que existe entre los peatones y otros vehículos. Claro, sí, y hacerlo los centros urbanos mucho más amables que eso se hace también en muchas ciudades de España, en País Vasco, en Barcelona que se ha desarrollado todo un plan de ciclo logística con apoyo municipal, apoyo privado también y que funciona muy bien y es verdad que siempre se piensa que la bicicleta es muy peligrosa pero en realidad no, porque hay como un círculo virtuoso mientras más vehículos, biciclos, triciclos hay en las calles más se apaciguen el tráfico motorizado y menos accidentabilidad hay y en el gran ejemplo que son los Países Bajos la gente va sin casco la gente va sin ropa especial que no hace falta y hay mucho menos accidentes que en ciudades donde el coche está rey porque al final los coches también se van acostumbrados reducen la velocidad y en todo lo que es centro se quitan los coches. Claro, un vehículo que normalmente circula por el casco urbano a 50 km por hora y va legal no es lo mismo un alcance a 50 km por hora que una bicicleta que como mucho son 20, 25, 30 km por hora con más posibilidad de esquivar incluso. Claro, y también hay algo que es divertido y bonito que hay estudios de todo y hay estudios que demuestran que cuando vas en bici en realidad estás siempre interconectado con todo lo que hay alrededor con la gente que vas pensando en los demás mucho más que cuando estás en un coche y dicen que te desarrolla más la inteligencia social y emocional y hay unos cruces que se hacen cuando en ciudades muy ciclistas que son tienes un cruce así y los semáforos para las bicis pasan en verdes todos a la vez así que todo el mundo se cruza y así tú piensas eso es una locura que se van a chocar y que en realidad nunca se chocan porque la gente va interactuando lo que en coche no pasa porque en tu coche estás encerrado y no ves lo que hay alrededor algo tan humano como saludarse en un cruce en un coche cerrado con tu música tu historia tus problemas eso no ocurre y en la movilidad como andando o incluso en bicicleta sí que es como más posible tenemos por aquí a gente de Sadeco y tenemos una pequeña crítica para Sadeco ¿verdad? Manon ¿qué es lo que pasa con las cubiertas de las bicicletas? si eso va a ir hacia más reciclaje más economía circular lo que pasa es que no se reciclan aquí en Córdoba para la cubierta de nuestras bicicletas no tenemos planta de reciclaje no tenemos solución pública y estimamos que sí tendríamos que tener porque al final como un taller pequeño como el que tenemos en Revelación son poca cubierta al año pero sí que hay y la única solución que hay son privadas son iniciativas privadas y lo más cerca está en Puente Genil que la empresa que lo hace en Puente Genil para los talleres de coches sí que vienen a recogerles nosotras tendríamos que llevarles que eso sería tomar en cuenta luego otra pequeña cosa que va en la basura del taller de vecino que es la chatarra que los chatareros tienen un papel súper importante y súper enorme en nuestro día a día porque producemos chatarra todos los días de piezas de componentes y tenemos a Aurelio que es un chatarero romano que pasa cada X tiempo y que le pagan un euro cada creo cada kilo de acero o sea nada y que vive en una chabola y que este papel es primordial para el reciclaje y que esa gente vive en chabolas aquí en Córdoba y eso también necesitaríamos valorar mucho su papel porque dan un gran servicio desde luego y tienen muy mala prensa y tienen muy mala prensa y que hacen algo muy útil bueno desde luego es muy interesante por cierto también tenéis cosas en común porque la familia de Manon en Francia también se dedica a la ganadería mi hermana de pastora en el Pirineo con ovejas o sea que hay muchas cosas en común reciclaje reciclaje bueno estoy dando un taller para que la gente aprenda a reparar pinchazos ya nada sabe hacerlo todo de pequeño hemos desmantado eso hemos puesto nuestro parche y lo hacemos ya los nuevos ciclistas que van por el campo no saben hacer eso quitan una y ponen otra otra cámara reciclaje en el campo en el campo todos reciclamos eso los ganaderos los agricultores todos utilizamos las cámaras a mí de hecho ya pasaron lo de eso y me la dejan colgada la cancela y digo ha pasado uno que ha pinchado porque saben que nosotros tú lo sabes en el campo una avería de una manguera de agua se soluciona incluso bisagra para puertas pequeñas puertecitas para que la gente pueda entrar le ponemos una bisagra con eso bueno y eso eso está reciclado en el campo siempre eso es una cosa no he visto una cosa que haga más falta que eso o sea como en el campo somos como más con un chicle y un alambre si hay una cámara también y a mí me ha hecho mucha gracia porque es que a mí me la dejan colgada no sé qué ha pasado pero yo veo por la puerta y me dejan colgada una cámara y digo bueno pues está lo utilizamos es que como está diciendo que no tenía por las ruedas pero bueno las cámaras las hacemos es curioso aquí tenemos una conexión hay que crear conexión también y luego está el orden el orden que estaba diciendo antes de los coches personas vías pecuarias primero ganado segundo personas andando tercero caballo y cuarto son bicicletas y como último ya y si hay necesidad vehículo al motor porque tenga que una finca y otra no haya más sitio pero ese es el orden te lo digo porque hay cierta presión entonces aquí en esta ciudad sabes que salen estampidas yo me encanta ver mucha gente que va con la bicicleta y respeta todo pero hay gente que va en esos grupos que no sé creo que van en la vuelta a España o algo porque pasan 50 pero vamos es que arrollan al peatón que van dando por allí gente que yo creo que son esos de fines de semana la gente que está conscienciada que sale todos los días no va a haber ningún problema pero bueno si lo ha citado Manon antes seguramente que están haciendo su mejor tiempo si 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 yo creo que van a ganar algo hay un premio es muy testosterónico nosotros bueno aprovecho también para comentar sobre todo cuando van grupo pero cuando van uno o dos solos no porque además van charlando y ya está pero allá 20 o 30 aquello parece la vuelta la competición la MTV esa de Muriel como se llama del ejército digo que están aquí todos ya si hombre yo aprovecho un poco para también hacer autopromo Manon es vicepresidenta de un club ciclista de otro tipo de ciclismo que es una mezcla entre la bici de carretera y la bici de montaña y es verdad que nosotros organizamos y esa es la ruta esa que hacéis vosotros claro claro eso es esos vídeos maravillosos donde fomentamos también esa conexión con el medio ambiente y siempre que quedamos siempre decimos lo mismo primero que se espera a todo el mundo y segundo que nos vamos compitiendo intentamos difundir hay otra cosa que también comentaba ella antes era lo de la gente que no está concienciada yo he visto muchos países muchas cosas lo de la bicicleta de reparto esos años 90 o años 80 que lo veíamos la tele las películas esos repartidores en Nueva York de mensajería que iban con bicicletas cuantas películas se han hecho sobre eso que tiraban el periódico no no o iban a recoger un documento lo llevaban a tal rascación o tal lo llevaban bicicletas será una cosa que se puede hacer muy sencilla en Nueva York se notifican te notifican judicialmente te lo notifica un ciclista porque es la forma más rápida de llegar los juzgados de Nueva York han entendido que la forma más rápida de llegar al cliente no no porque lo veía y yo lo he visto y después ahí está muy implantado fíjate si hay coches y eso es una marea humana de bueno hasta ahí bueno por supuesto abrimos el turno de preguntas del público que ya hay peticiones de palabras y por supuesto muy interesante lo que habéis contado otra cosa importante lo que estaba diciendo de el que va con el coche luego hace deporte con una bicicleta y los que van a a coger una vía pecuaria una vía verde a dos kilómetros de su casa lleva el coche descarga la bicicleta lo deja la entrada de la vía pecuaria se va hace la ruta vuelve a subir el coche pero si vives a dos kilómetros tampoco porque no puedes ir a tu casa es una manía de descargar el coche para que no vivimos en Madrid que estamos aquí en Córdoba que si ha hecho 100 kilómetros puede ser 103 para llegar a tu casa es como como ir en el coche de Ignacio exactamente vamos en el coche de Ignacio exactamente absurdo hola buenos días buenos días Felipe en primer lugar enhorabuena por tu elección como presidente de esa joven asociación hay ciertas controversias y ciertas corrientes de opinión en relación a la generación de energía renovable a las instalaciones de generaciones de energía renovable desde vuestra asociación o tú como experto ganadero extensivo tenéis alguna opinión al respecto eso es un problema es un problema cuando hablamos de energía renovable mi opinión sería utilizamos las placas solares magníficas llenemos todos los los techos de las naves industriales de de placas solares todos los bloques de piso los tejados lo que no podemos hacer es tierras de cultivo de gran valor como son la campiña de Córdoba llenarlas de placas solares y no estamos hablando de las 50 hectáreas que hablaban de esa deco no 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 tú lo sabes coge ese caminito de cordeles hasta Guadalcázar cuántos no hay montado entonces tierras de cultivo tierras productivas que no hacen falta para alimentación no se puede permitir que se llenen de plantas de esta hablamos un sitio donde yo voy en verano aquí yo andaba en torno a las 1000 hectáreas bueno ha hecho 500 hectáreas en varios trocitos eso es incompatible lo de los generadores eólicos hay burradas que se hacen concentrando eso o no lo sé ahí abajo en tarifa toda esa zona de ahí paso de aves migratorias o sea y condensado todo esto entonces son cosas que no yo estoy a favor de eso de hecho la mayoría de las grandes de las flotaciones que están en el valle de los pedroches unos relacionados con vacunos de leche casi todas ya tienen sus placas todas puestas en lo alto y casi toda su corriente la generan de ahí pero esa sería la lógica ahora hacer esas grandes de estas que yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana porque son son contratos que se ganan y luego que no podemos culpar al agricultor porque al agricultor se le culpa porque ha transformado su tierra en ese modo el agricultor va a cobrar 1500 euros por hectárea de alquiler durante 25 años porque ese hombre no gana eso porque si lo ganara con su producto vendiendo su trigo o su girasol o lo que tenga no lo hace porque el agricultor no quiere llenar su casa de placa en 25 años no va a evolucionar la tecnología para que la placa en vez de ser de 5 metros cuadrados sea solamente la anchura de este móvil y no sé y recupere la energía luego produce un montón de energía que se supone engaña al pueblo de turno de al lado o vamos a regalar un montón de trabajo mentira allí no trabaja nadie va a una obra va a gente que viene de fuera otra empresa montan aquello como mucho hay un guarda y el resto que hay electricidad regalada para el pueblo que yo sepa no hay ninguno que le regale se mete se mete una red diaria de expansión de la de esa se supone que le vende afuera incluso a otros países y es que nosotros nos estamos quedando que somos el huerto solar del resto de Europa y las tierras de verdad de cultivo que son las llanas que son las que están cerca de la alta línea alta tensión que son las que se buscan para la de esta bueno no lo dejan así eso por lo demás pequeños huertos solares esto lo otro todo eso es compatible pero burrada de esa perder el tiempo lo digo yo y con todos los ganaderos que he hablado a todo el resto de España con la película de apesta hubo hubo debate y de hecho se le miró mal a Sorogoyen cuando dijo lo que dijo a lo de renovables sí pero no así porque lo dijo desde un punto de vista rural que a veces escuchamos poco a lo rural desde las ciudades y acaban pasando estas cosas ¿quién consume energía? yo creo que tú consumes yo pongo dos placas yo tengo placas puestas en algunos sitios y apenas la energía se consume en las ciudades lógico que las huellas que existen en las ciudades se aproveche para y sigo diciendo se puede poner no se hacen los sistemas de termos solares que hay muchas casas allá que los contratan una placa para esa casa va a tener luz de sobra una nave industrial de esos polígonos que tenemos que puede estar todos los tejados llenos no se ponga ahí porque no sé la economía no va a permitir esas cosas pero bueno y no quiero dejarlo pasar pero ya perdimos una enorme calidad de tierra de regadío que es la del valle del Guadalquiví por esas parcelaciones enormes que se fueron construyendo y ahora estamos en riesgo de perder la campiña precisamente por este tipo porque cuando se instalan estos parques fotovoltaicos recuperar esa tierra no se recupera de un año para otro eso son muchísimos años tienen una burocracia luego muy grande porque mira tú aguantas eso a partir de los dos años sin pedir la PAC que toda esta tierra de la Borbo están acogidas a la política agraria común la pierden porque ese suelo pasa de ser agrícola a suelo industrial industrial rural ya la has perdido entonces ya no puedes pedir si mañana dice oye que me he hartado de esto que me voy a volver otra vez en la tierra no, no, no eso ya no tiene ayuda ya va a trabajar cojo con tu compañero porque no va a tener ninguna ayuda por ahí y luego desmantelar eso esas pedazos plataformas con hormigón es que eso no es una cosa que te pone ahí hablamos primero cuando llegamos los lugares súper intensivos nos quejamos todos que se comen campiñas pero si en el campo son plantas las cortas ahí fuera pero eso va a ser un problema de aquí a 14 o 15 años cuando haya que quitarla y habrá que quitarla seguro 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 más preguntas más cuestiones más intervenciones no seáis tímidos que hay muchos debates muchos temas aquí sobre la mesa porque tecnológicamente ya serán obsoletas es que si un móvil en cada dos años están ya están ya obsoletos ese sistema de captación de energía a lo mejor no lo sé imagínate con dos cilindros como esa columna cógenlo de una hectárea de placa entonces al final no será rentable y la mayoría de esos son fondos de inversión que tienen ahí los fondos de inversión si a los 3 o 4 años eso no funciona yo estuve hace poco en una finca muy productiva Valle de Guadalquivir cerca para más arriba allá magnífica produciendo en gran producción de nueces brutal fondos de inversión dueños estaban en la máxima producción que son ya con 8 o 10 años ya se estaban pensando hacerlo todo a placa si las placas en 4 o 5 años no funcionan las cambian a no sé a melones lo que te pida el mercado yo creo que a esos contratos a tan largo tiempo es imposible que hoy con lo que cambia la tecnología que sea viable un árbol o otra cosa pero eso en los árboles olivar superintensivo en más de 10, 15 años ya no producen porque se asfixian planta con planta pero yo creo que eso al final va a cambiar no porque la gente quiera sino porque no será productivo y cambiarán a otra cosa yo que sé cualquier cosa que inventen nuevas de hecho ya está pasando y esto es información somos un periódico y damos información ya no es rentable ya está dejando de ser rentable por la famosa excepción ibérica en España la producción de electricidad se ha abaratado mucho gracias a la sostenibilidad y gracias precisamente a la enorme cantidad de fotovoltaica pero no solo porque en la península la principal fuente de energía renovable es la eólica que esa no se apaga por la noche la fotovoltaica sí ha bajado el precio de la electricidad en origen tanto que hay proyectos que se iban a poner en marcha que tienen licencia de obra incluso y que los fondos de inversión ya se han retirado porque no les salen las cuentas o sea ya está empezando ya está empezando a ocurrir eso de hecho hay grandes eléctricas que no les interesa fomentar tanto el autoconsumo porque se están dando cuenta ya te voy a dar la premia para que tengas aquí en la próxima bomba que empecen a hacer los fondos de inversión va a ser los créditos de carbono los mismos fondos de inversión que están hablando ahí yo he hablado con algunos que estaban haciendo cosas y ya estaba estudiando que entre sus placas solares que hay dos metros más o menos de tierra al aire meterla para cobrar los créditos de carbono cuidado porque cuando empiezan a repartir eso que se supone que se lo van a dar a los productores se lo van a llevar a los fondos de inversión que son los malitos que nosotros tienen más papeles trabajan mejor la burocracia y tienen más tiempo para aguantar que venga el dinero y tienen lobby en el parlamento europeo cosa que no tenéis los ganaderos extensivos exactamente esa gente lo va a hacer y va a ir por ahí a lo que surja y además eso queda muy bien porque ese es el greenwashing este que nos limpiamos la cara de que joder mira el congreso que hicimos de ganadería extensiva hace un mes pico vino un ganadero que invitamos que venía de Escocia fíjate que sitio Escocia además venía de arriba de la Highland el presidente de los ganaderos de allí y entonces nos contaba que había un problema gordo que tenía que era la reforestación yo estaba allí y yo no había árboles por ningún lado que yo en un sitio que hace mucho viento el aire los árboles no crecen mucho ¿qué era el problema? grandes empresas grandes fondos querían hacer greenwashing y hablaba con el gobierno vamos a sembrar como contaminamos con mis fábricas pues vamos a compensarlo con dos millones de árboles dos millones de árboles en la zona de pasto de las ovejas este hombre decía que llevamos toda la vida aquí pastando que estos son tierras muy difíciles donde solamente pastan ovejas no se puede ni labrar pero ahora sembramos árboles está expulsando fuera a los ganaderos porque se le ha dado la opción a esta gente de que de que bueno vamos a sembrar si hay millones de árboles bueno así me parece muy bien pero que árbol hay un montón el mundo al revés el mundo al revés más intervenciones alguna duda algo no sé que podéis preguntar ahora o callar para siempre como dice el clásico bueno en este caso daros las gracias tanto a Felipe como a Manon por haber participado en las primeras jornadas de economía circular dar las gracias a todos los participantes a todas las empresas que nos han respaldado a Emaxas a Deco a Cunecupe a Revelaciona también a la asociación de Felipe y no vemos en la segunda jornada de economía circular porque se nos han quedado muchísimos temas fuera de estas primeras eran absolutamente inabarcables podríamos estar una semana hablando de la enorme cantidad de proyectos que hay en Córdoba Ciudad incluso en la provincia pero que dejamos para esa segunda jornada así que muchas gracias por vuestra asistencia muchas gracias a todo el equipo de Cordópolis que sin ellos esto no habría sido posible y nos vemos en la segunda jornada gracias 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 ¡Gracias!